Y con cariño Para milagritos Que bonito fondo pinche Esteban, ahora si te estas buscando Cumbia Ahora si te vas a llevar otros 50 pesotes a tu casa, imagínate nada mas Cumbia Y con cariño Y con cariño Para milagritos Dale Dale Parte del cholo Pero que sabor Bueno pues amigos nuestros, de veras que nos da gusto estar con todos ustedes Y bueno, nos da gusto que el sonido carecia, de veras Estemos trabajando en nuevos horizontes, por supuesto Aquí en la zona de la Mixteca Poblana, bueno pues en la rayita De lo que es el estado de Puebla, el estado de Morelos El estado de Oaxaca, mas o menos, esto con pedacito la Mixteca Poblana Y bueno, toda la gente del centro y sureste de la República Mexicana Que el día de hoy nos esta acompañando Ya viene una bachata, si señor, ya viene una bachata para los enamorados Vétela preparando ingeniero, por favor En lo que mandamos los siguientes saludos Perdóname, es que como el pinche chalanillo se tardó un chico Pensé que eras igual de pendejo, pero bueno Tu si te apuras, ya vi que si El famoso chalanillo que bueno pues esta reintegrando A las fuerzas básicas del Puebla No es cierto, no es cierto, no digan pendejadas A las fuerzas básicas de los caballitos dorados Imagínense nada más el chalanillo que desveras Que hace tiempo que ya no lo veíamos al cabrón Mi gran amigo el famoso Coqueta, que bueno pues nos esta acompañando Imagínense nada más, el es policia allá en Atlisco, Puebla Y el día de hoy Atlisco va a estar totalmente inseguro Porque el mejor policia de Atlisco se vino a pasear Acá con sonido carrusel Imagínense nada más Mañana van a haber pinches asaltos Van a reportar que tres heridos No, va a ser un desmadre Pero bueno Vamos a seguir mandando saludos Dice fumando moto, inhalando cocaína Un saludo para representar con la voz de ardilla Quítate pinche ingeniero, me estorbas Dice con la voz de ardilla Para todos los callejeros de la tercera Para el pinche, el choco, el morris, el jimmy El famoso peluche junior, el mofis El rufles, el joddy, el bronco Con el sello de la casa Caricia Venga bonito, que sabor regresale para que bueno pues salga bonito Dice en el cielo estrellas, en el mar pececitos, en San Jerónimo Puro papacito, así como en Atlisco Nueva generación del barrio 12 Lo dice el famosísimo Whiskas, ese reno el huesos Mi carnal, mi carnal el huesos A ver que dice acá El famoso troll, el joker, el tuntún, el dexter, el nene El borrego, el flaco, el tommy, el jerry El pelón Y todos los que me faltaron con el sello perrón Sí señor Caricia Un ardillazo de corazón La ardilla panzona Ha llegado el momento De que nos pongamos románticos Damas y caballeros Ha llegado el momento de que les presentemos la música romántica Para que usted agarre a su parejita Baile con su amante, con su esposa Con su novia A quien haya traído Con su mamá, con su abuelita, con su madrina Pero el chiste que usted baile es sabroso El tema que nos dice A tema romántico Esto que se llama cool Así que damitas y caballeros Pónganse a bailar Porque recuerden que las mujeres que no bailan Son las que siempre salen embarazadas Se llama cool La primer bachata Esto se llama cool Que bonita bachata Un tema romántico Hoy Sabor Saludos para el Tachi Ese cone grillo Quilomona Que bonita bachata Ese toline chucho Ese chepo Cango calaca El famoso Giorgi Que bonita Saludos para bordados tecuanitos Mis carnalitos del alma Bordados tecuanitos Promotores Rome Parca Mesa Saludos para el carro C También de parte del Tachi Caricia Ahí viene lo bueno Dice Oye como dice Una rosa, otra rosa Un saludo a la chica más hermosa Yomari Te amo De parte del toro Hoy Sabor Los ángeles están enojados conmigo Porque te robé a vida Los ángeles están enojados conmigo Porque antes soñaba con ellos Ahora sueño contigo mamacita Mi niña Juanita Te amo De parte de tu loco enamorado Ese Gasper Puro amor de la 26 La ardilla panzona Esta noche producciones de hoy Sabor Ramón Rojo Villa Cha 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 Dice Carrusel el papi chulo Pa pa fanático Venga Nuevos horizontos locos 13 Dólar, nene, toro, timón, caballo Todos los que faltaron Caricias Los momentos más felices de mi vida Son los que pasan a tu lado mamacita Quiero decirte lo mucho que te amo Y te quiero darte gracias a Dios Por haberte encontrado A Mairani Porque te amo Mi niña bonita El famoso Javier Amor, amor, amor La ardilla panzona Venga sabor Se llama Skull Un día llegaste a mi vida Y me prometiste que nunca te irías Para mi niña Juanita Ay Juanita mamacita De parte de ese Gasper Porque te amo Puro amor, amor, amor Esta noche que venga la ardilla Jonathan Carrera Y que toca de maravilla Si señor En el fondo del mar hay un pececito En la tierra hay un chavo que grita Te necesito Porque te amo Micaela Ay Micaela Cuanto te adoro Lo dice el Junior Amor, amor, amor Siempre callejeros Toda la gran fa Tercera Hasta San José Que sabroso tema Eres culero Eres culero Pinche Esteban Dice Llegó la banda Locos 13 Ese nene Rabbit y Montoro Loco Nuevos horizontes Acatlán de por vida Dice Caricia Venga en especial para mi niña Nancy Que parte de su niño enamorado Cristian Las nieves nuevos horizontes Acatando Sorio Puebla Venga que sabor Como quisiera ser caramelo Que ilusión tan loca Para pasarse entre tu pie Y derretirme en tu boca Para mi niña hermosa Y ves Lo dice el reno Porque te amo La 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 Villa Panzona ¿Cómo se llama Esteban? Esteban Para todos los malditos callejeros de la tercera Ese Murray Moffitt Jr. Ruffles El famoso Gasper El Chuyo el peluche Scrappy Sello de la casa La 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 Villa Panzona Venga que bonita bachata Esta noche Báilala como si fueras Dominicano Si señor Ay pinche bola Es un nido atlántico Dice Viejo Mandil No soy Dios Mucho menos Soy un santo Solo le pido A mi virgencita de Guadalur Que nos proteja Con su manto Porque somos malditos Callejeros Gran familia El barrio más grifo San Cristobalito Sigue Sigue la bachata El famoso Risis Lalo Goofy Francis Vaca Cayeta Venga sigan El Lalo Goofy Vaca Galleta Sejan Chiquillo Ratón El Pollo Balín El famoso Silver Ese Chay El Pulguro Y el Popeye Ese guachis Pablo Choritojo El famoso Juarez Morena Rata Jampi Siempre Chapu Hoy contigo Caricia Ya se va la bachata Ya se va el tema Que se titula CUM Esta noche Con el Caricia De corazón Caricia Sabroso Agoniza Se va Un 26 de octubre Bajaron los angelitos Por desgracia Se llevaron A mi carnalito Se va Mi carnalito Luis Hasta el cielo Lo dicen tus carnalitos De la 26 Que nunca te olvidan Del famoso Gasper El Pelón El Cebolla El Joker El Morro El Coronas Y todos los carnalitos De la 26 De por vida Esta noche Con la ardilla Panzona La ardilla panzona La ardilla panzona ¿Qué cosa es eso Esteban? ¿De dónde lo sacaste? De eso es de 3x10 Sí, me imagino Sí, me imagino Pinche Esteban Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Por los pueblos y montañas De nuestro pueblo Ah, ya se Te la paso El pinche chino Seguro Bueno Dice Vamos a continuar Amigos Dice Ya llegamos Venga con procesador Vamos a mandarle Ponerle la bros Que estremece Ah, hijo Ah, hijo Diría el inglesito Ah, hijo Ya no le muevas Papacito inglesazo Sí, señor El famoso inglesito Dice a todos Los malditos callejeros De la tercera Para el Moffis El Choco El Chuy El Morris El Scrappy El famoso Junior El payaso Yomi El Rufles El cachorro El famoso duente Con el sello De la casa Que se escuche Chingón El acariciazo Acaricia Y bueno Por supuesto Toda la gente bonita Que nos está acompañando De veras Imagínense Nada más Seguimos haciendo La cordial invitación A que se la venga a pasar Super chévere Imagínense Nada más Mañana no se trabaja Mañana ni las gallinas ponen Mañana es 6 6 de mayo No, pues mañana Ni vamos a trabajar nosotros No, no es cierto Nosotros sí Mañana nos regresamos A Atlixco A la bonita ciudad De Chocopan Imagínense En un bonito baile Que invita mi carnal El famoso chispa Desde Nueva York